Y la noticia que recibí es que seguimos en la misma tendencia. No tengo el porcentaje exacto en este momento porque ahorita nos lo acaban de entregar y por la siguiente reunión en la que estamos no me ha sido posible revisar. Claro, por la parte magistrada, siempre el tema del próximo 25 de junio, conversábamos con dirección electoral y ya comienzan las conversaciones con el tema del transporte urbano, extraurbano. Sin embargo, una de las complicaciones que han manifestado Ciudadanos es la baja de transporte. ¿Cómo garantizar esto para que se acuda a votar, sobre todo porque ahora hay transportes alternos que podrían ser utilizados incluso para el acarreo de votantes? Nosotros estamos usando obviamente el transporte público oficial y se están haciendo ya las coordinaciones con las respectivas empresas de transporte público para que, como siempre, como todos los eventos electorales, han colaborado para que sea gratuito y que haya suficiente, no que mermen las unidades, sino que haya suficiente para que los ciudadanos puedan ir a votar y esto no sea un impedimento. Estamos coordinando eso. ¿Podría ser entonces gratuito los servicios urbanos que están actualmente operando? Estamos solicitando ello. No, no hemos tenido respuesta, pero estamos solicitando que haya suficiente transporte y que para esa ocasión sea gratuito para los ciudadanos, pero todavía no nos han dado respuesta las diferentes empresas. ¿En el extranjero se definió la cantidad de personas aptas para ir a votar ya luego de la depuración, magistrada? Estaba en 85 mil personas hasta antes de la depuración. No conozco, como ya le dije al inicio, cómo quedó el dato, pero la variación tuvo que ser poca, si es que la hubo. Y lo que sí le puedo contar de voto en el extranjero es que ya se juramentaron las juntas de las cuatro circunscripciones electorales, este, oeste, norte y sur, y ahorita ellos están en la búsqueda de quienes van a integrar las juntas receptoras de votos en las 15 ciudades. ¿Usted sabe cuántos jóvenes se enfadronan? Todavía no tenemos estadísticas. Imagínense que para esto queríamos contar con la biometría que nos daba estadísticas en tiempo real y para que supiéramos lo que ocurrió en el 2019 nos llevó, hay que, una por una de las boletas, hay que trabajarlas y cuando vayamos modernizando un poco más el tribunal vamos a tener estadísticas en tiempo real y en el momento. Pero, preciso, sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo para darles rangos de edades, y eso en cuanto ya veamos nosotros el padrón cómo quedó, no he abierto la USB que me entregaron, entonces vamos a poder determinar si ahí ya vienen rangos de edades y con mucho gusto se los vamos a hacer saber. Muchas gracias. Presidenta, perdón, ¿considera que fue determinante el empadronamiento en línea para este proceso 2023? No sé si determinante, pero sí dio muchos frutos, tal vez no tan los esperados porque hay mucha gente que tiene su teléfono, su teléfono es inteligente y usted le pregunta como el primer requisito es que tengan correo, y las personas dicen, no, yo no tengo correo, pero alguien les configuró el teléfono y les hizo un correo, y no lo han usado nunca, y este fue uno de los más mayores obstáculos que encontramos a la hora de que las personas quisieran hacerlo en línea. Tenía el operador que tomara esos teléfonos y es que lo permitía el usuario, y ver el correo, volver a pedir contraseña, eso a veces lo permitía y a veces no lo permitía el usuario, pero la mayor contingencia en lo electrónico fue que las personas decían, no, yo no tengo correo, y a veces no, no tengo, y no permitían que uno les viera su teléfono. Entonces todavía nos falta, hay una brecha sobre la cultura digital, y tenemos que trabajar para el próximo evento en esto previamente, para que las personas tengan más confianza en las herramientas electrónicas, y sobre todo que ignoran que tienen un correo, que era el primer requisito para poder hacerlo en línea. Presidenta, en su momento el Tribunal Supremo Electoral se pronunció a una compañía de los partidos políticos, por considerar que podrían de alguna manera afectar a la sociedad, específicamente a nosotros, FSN Nación, sin embargo desde hace ya poco más de ocho días se está circulando en las redes sociales como el Partido Político, Transparencia Ciudadana, utilizando un creador de contenido de sus eventos políticos, ofende a los asistentes con palabras fuera de tono. En este caso el Tribunal Supremo Electoral... Hay expedientes ya aperturados, pero no han llegado al tribunal, sino que está en inspectoría, sobre ese y otros, hay varios expedientes, y en su momento son trasladados a registro. Me disculpo, ya son los cinco minutos, debo volver, pero estoy a la guardia. Gracias, Presidenta. Yo soy un presidente armado a una alcaldesa, a una postulante alcaldesa, ¿tienes conocimiento de ello? No, estoy aquí desde las siete y algo de la mañana, no lo tengo. Pero si fuese así, lo lamento muchísimo. Magistrada Presidenta, una consulta. Recientemente, una publicación reveló una cercanía del señor director de la Unidad de Medios, Pablo Portocarrero, con familiares de la presidencial de Suri Ríos, y de igual forma, no lo han analizado en el Tribunal Supremo Electoral esta situación. Yo desconozco esas situaciones, no. Ayer tuvimos pleno todo el día, todo el día, y estuvimos con la agenda muy cargada. No, no conozco el tema, por la publicación que salió en sus partes, pero no hemos conversado con él. No puedo opinar sobre esas circunstancias, debo volver. Si ustedes me... Bueno, pero ustedes van a buscar una postura con el presidente, con el pleno magistrado de la Unidad de Medios, con el sistema electoral, con el señor Pablo Portocarrero, también ha salido también, que tiene un vínculo con el propietario de la empresa y que hace un monitoreo de medios. Tenemos que hacer las investigaciones... Además, tiene vínculos por el Partido Valor, entonces... Y las cosas están... ¿Cuál sería su punto de vista sobre eso? No, no ha investigado, no puedo cuidar. Licenciada, por eso se publicó el día de hoy. Ya, ya, ya. Mejor hacerlo. Y otra cosa es investigarlo internamente. Sí, licenciada, pero el nombre está ahí, es claro, digamos, el tema de... de los vínculos que él tiene con el Partido Valor. No, 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 no. Gracias.